Acompañado de animalistas, veterinarios y comunidad en general, el candidato Fabiano Viedo recalcó en la necesidad de construir un hospital para perros, gatos y demás mascotas bumanguesas. Una política seria de bienestar animal donde hemos anunciado la construcción del hospital público de los animales en los próximos cuatro años, con estrategias paralelas que nos permitan tener de manera masiva esterilizaciones en los barrios, que nos permitan tener identificación de los animales y también programas de adopción en las 17 comunas y los tres corregimientos. Vamos a atender con un grupo de rescate animal de manera muy fuerte todos los temas de abandono animal en la ciudad y vamos a establecer con este hospital público animales servicio médico para todos los animales que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Una de las propuestas es identificar a los animalitos para que los propietarios sean responsables y no los abandonen. Levantar ese gran censo que yo estoy hablando en todas las áreas, no solamente en el tema de bienestar animal, sino en todas las áreas para comprender la ciudad, para que se acaben las decisiones de manera intuitiva y logremos a través de esa información que levantemos, diseñar las mejores estrategias que nos permitan tener resultados efectivos en cada una de las problemáticas. Fabiano Viedo se ha caracterizado por ser un acérrimo defensor de las mascotas, por eso su objetivo es fortalecer la política pública de protección de los animales.